En los parteras, falla, regresa Miguel Ángel. Vaya momento, lanza Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Celebran allá en San Diego. Miguel Ángel Espinosa coloca la victoria. 6 a 5, la pulsarra. Ha reaccionado el equipo azul con cuatro victorias seguidas. Y el tiempo de Miguel, 1-34-09. 6 a 5, la pulsarra a favor del equipo de los contendientes que ha dejado hasta el momento. Cuatro victorias seguidas en el marcador. A continuación, por los famosos Isabel Arcila y por los contendientes Rebeca Valentín. ¿O hace entrega? ¿Lista? 3, 2, 1. Ahora Isabel Arcila, la mujer. Con el mejor porcentaje de victorias de toda la temporada. Busca el empate en la pizarra. Rebeca Valentín en su primera pasada perdió. Un pequeño error, un detalle le hizo perder tiempo en la fuente. Ponlas bien. Están en la plataforma inestable. Recuerden, es la tercera batalla de la temporada por el tablero del dinero. La primera a ganar el equipo de los famosos. El vocero esa noche fue Paulo Monarres, que ya se despidió de la competencia. En un duelo de eliminación, ese día el equipo de los famosos logró el máximo beneficio económico. 50.000 dólares. La segunda batalla la ganó el equipo de los contendientes. Estuvo en el tablero del dinero y su vocero, Fran de la Cruz, después de sacar dos estrellas rojas en los dos primeros conceptos, logró 30.000 dólares. Hoy la batalla está muy cerrada. Isabela busca el empate. Llega Rebeca concentrada. Vamos a ver a quién le va mejor con las hachas. Lanza Isabela, falla Isabela. Lanza Isabela, vuelve a fallar. Tienes el tiro. Lanza Rebeca, debe hacer el ajuste. Primera para Isabela. Regresa Rebeca, lanza Rebeca, falla. Lanza Rebeca, lanza Isabela, falla. Llega el tiro. Ya no se van debajo. Vamos, tranquila. Todos atentos, la primera para Rebeca. Lanza Isabela, falla. Todos atentos, todos miran. Todos quieren ir al tablero del dinero. Familia roja, familia azul. Se le rompió un H a Isabela y por eso tuvo que ir a la parte trasera a buscar otro. Por la victoria, por la victoria. Señoras y señores, punto para Isabela Arcila. Toda la frustración de Rebeca Valentín que buscaba el punto azul. Isabela empatando el marcador. 6 a 6 la pizarra en la batalla por el tablero del dinero.